¿Qué es el tamaño? Por sus inserciones de la apófisis equinosa en C2 hasta la línea núbica. Por lo tanto, se insertan igual que ¿qué músculo? ¿Qué músculo? Está pez. Entonces, el primero es el posterior menor. Acá. Ahora, nombre completo. Es el recto posterior menor de la cabeza. Recto posterior mayor de la cabeza. En este caso, el más grande va a ser el menor. Me parece haber otro cuerpo que está dentro de ese. Más chiquito arriba, más grande abajo. Pero el primero que se ve, de allá para acá, es el menor. Primero, en línea media, el menor. Genéticamente, es que el mayor cae el menor. Ahora, del apófisis a la... Apófisis equinosa. Yo acá todos tienen guantes. Del apófisis espinosa a la apófisis transversa que está por acá, este será... Oblico mayor. Oblico mayor. El menor está arriba. Y el menor es de esta apófisis transversa. Me oriento a la apófisis transversa. Hacia arriba. El menor. Oblico menor. No es menor. Siempre lo pierdo. Este de acá. Es que fíjate en el triángulo. Ajá. Lo que tiene... Yo me llevo con el triángulo. Yo me llevo más bien. Oblico esto de acá. Y digo, hacia arriba, recto menor, mayor. Sí. Y hacia horizontal, el oblico mayor. Y del oblico mayor, vea dónde termina. Hacia el otro lado, oblico menor. ¿Qué hay en el triángulo? Ah, eso ahorita lo vamos a ver. En el triángulo, ¿qué vamos a observar? Lo más prominente es la arteria vertebral. Lo más grande que puedes observar es la arteria vertebral. Ahorita que se escapa. Luego, ¿qué otra cosa más vamos a ver? Estar, este nervio que va a estar por acá. Nervio dorsal. Es un rama dorsal de C1. Y, claro. Y lo último contenido que vamos a ver, si no es ninguno de ellos. Y se lo pone ahí, en el fondo. Aquí en hueso. Acá me equivoqué. Este no es el ramo dorsal. Salud. Este de aquí es el ramo dorsal. Este es el ramo dorsal de C1. ¿Y de C2? Todavía. Entonces, aquí, contenido del triángulo de los rectos. Tres. Arteria vertebral. De C1. Ramo dorsal de C1. Y arco posterior del atlas. Se ve el arco. Sí. Acá se ve el arco. Se ve hueso. Es más, aquí sí se ve como hueso. Por lo general, poner arco posterior es por descarte. A ver, a ver. Ahí sí se ve como hueso. Sí, sí se ve. ¿Ven todos ahí? Acérquense. Mírenlo. Ahí lo ven como hueso. Ahí yo, Martín, te voy a empujar un poco. Arco y... Y todos, véanlo desde la cámara. Ya lo vi, ya lo vi. Está como la mejor endoscopia. Arco. Ese es el arco posterior del atlas. Por lo general, yo lo saco... Que es el ramo dorsal de C2. Que va a formar el nervio de Arnold. Y el de abajo, ramo dorsal de C3. No, no. Ahora... ¿Cuál era el C2? Este de acá que estoy agarrando. Es que su mano tapa. Lo siento, pero tengo que pincharlo primero. Ya, ahora sí. Ahí está. Esta es la rama dorsal de C2. El moradito. No, este de aquí. Ah. ¿Y cuál es la arteria acá que no se ve mucho? Esta de acá es la arteria. Vertebral. Arteria vertebral. ¿La celeste? No, este de aquí. Ah, es un poquito más grande de lo que crees. Sí. Ahora, aquí... Quiero... No, no. Hay otro. Recuerden que este... El nervio dorsal... El nervio de Arnold va a estar acompañando todo el trayecto de lo que es el... ¿Este miedo? No, del complejo mayor. Y va a ingresar a inervar la parte occipital. Por eso es el nervio occipital mayor. Mayor. ¿Dónde está el complejo mayor acá? Este de acá. ¿Qué cosa? Ramo dorsal de C2. ¿Cuál, cuál, cuál? El nervio de Arnold es el occipital mayor. Va a venir por la parte... Lo digo porque hay uno de los cuerpos que justo este nervio está en el complejo mayor, en su parte posterior. Bueno, anterior sería. ¿Y ese que vimos que se viene por acá es el ramo dorsal? ¿Ese es el... No. ¿Aquí? ¿El peso menor? Digo, occipital. Acá, este de acá es el occipital. Lo que te tienes que guiar. Si acompaña... Si es que ves... Sentarme solo en lo que es arterias, nervios, y creo que músculos la mayoría domina, porque son músculos sencillos. Sí. Si hay tiempo, de todas maneras lo digo de forma rápida. Aquí... Aquí hay dos arterias que tenemos que ver. Esta, la arteria facial. Porción facial. ¿Por qué? Porque es tortuosa. Y la otra porción, ¿cómo se llama? Porción cervical. Ahora, por aquí. Uno se ve también, pero debíamos ver la labial inferior. Tenemos la labial superior. No, la labial superior sí se ve. Aquí. Sí, ahí está. Aquí está, mire. La labial superior. La labial superior. Me parece que hay uno que sí se ve en la labial inferior. Sí, sí, me acuerdo. ¿Cómo quieren que grabe del aire? Pero, a memoria. Pero, no vas a ver el video, vas a ver eso. La verdad, sí. A veces mejor verlo ahí. Y luego, por aquí va a ascender. Esta de acá. Y va a ser la... ¿La de la nariz? A la de la nariz primero. ¿Y la angular dónde está? La angular sería acá. La rama final. Esta, la última rama que está. Sería más acá, pero ya no veo ahí la arteria. Hasta ahí no más se ve la arteria. Sería la rama angular. Angular. ¿Fuera de la blanca? No se lo ve. A la nariz. A la nariz. Y está el labial superior. Ahora, la labial superior viene por acá y se junta con una contralateral. Ah, eso sí. Y va a formar lo que es la arteria, el supta, vique. Me parece que hay uno que sí se ve bien. Acá sigue siendo labial superior. Si viene de acá hacia arriba, vea arteria, el supta, vique. ¿Supta, vique? ¿Supta, vique? Sí, arteria angular. Angular. No soporto la cantidad de chinos. Acá de la ala de la nariz. Muy bien. Eso es en cuanto a la arteria facial, porción facial. Vamos con la otra arteria importante de la cara, que es la arteria temporal superficial. O sea, aquí tenemos la arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial me va a dar dos ramas terminales. La arteria varital, esta de acá. Y la otra, la arteria frontal. Sí. Esas arterias son más sencillas que la interna. Y este músculo de acá. Sería músculo temporal. Este de aquí es una rama sigomática. Y la importante es la que te van a poner de referencia. La que está a un centímetro debajo del arco sigomático. Arteria tan alta de boca. Estas son ramas colaterales. ¿Qué otra colateral más tiene la facial? Tiene la arteria temporal profunda posterior. Si se puede, lo vemos. Todavía. Y por acá debería tener una arteria más. Que es la arteria auricular anterior. No sé si habrá alguna que se lo hagan. ¿Articular o era? Auricular anterior. Ah, estamos en ejercicio. Ya. ¿Y esto qué es? La glándula parótida. Glándula parótida. De la glándula parótida va a estar la emergencia del nervio. O sea, acá se divide las ramas terminales del nervio. Está detrás del vasetero, ¿no? Facial. El facial va a tener cinco ramos. Ah, es cierto. Sí, sí. El debil facial. Sí, sí, sí. A ver, el facial lo vemos, creo que mejor acá, y tiene cinco ramos. Claro, claro. Un ramo temporal, un ramo sigomático, un ramo bucal, un ramo mandibular, marginal y un ramo cervical. Vamos a colocar por acá. Por aquí, este va a ser el ramo temporal. Por acá, inervando a lo que es lo sigomático, rama sigomática. Lo que no logro encontrar bien es el ramo bucal, el que sí veo por acá, ese, mandibular, marginal y un ramo. El rosadito es el temporal, la verdad es el sigomático. Ah, no, pero acá dijo que este era el sigomático y este era el bucal. Con razón, no lo encuentro. Cree que están desde allá. Entonces, sí. Este viene de una y una. Este de acá sería el sigomático y este de acá es bucal. Y entonces, aquí simplemente sería nervio facial. Sí, ¿no? Porque salen de acá. Facial, temporal, sigomático, bucal y marginal. Y posiblemente este pequeño de acá sea el cervical. De acá, nervio cervical. Y este de acá, ¿quién sería? La vena yugular. ¿Yugular? Vena yugular. No, vena yugular. Externa. Externa. Ah, por aquí. Ah, por aquí. ¿Por qué? Es más, si te lo ponen hasta aquí, no se olviden que... Si te lo pusiesen por acá, sin ver el esternocleo de mastodida, no se olviden que la vena yugular externa está formada por la vena temporal y maxilar. Por lo tanto, va a estar por aquí. Por fuera de lo que es la glándula parótida. Por fuera es donde se ve la vena yugular externa. Ahí, eso lo van a ver en celda parotida. ¿Ya han visto celda parotida todavía? No, no, no. Ah, sí, vimos algo, pero no dejó nada. Ya. Listo. Es que no le alcanza el tiempo. Tienen solo una teoría. No hay tiempo para nada. No le alcanza para nada. No, es verdad. Yo tuve que amanecerla. Cree que es de dos horas, por lo menos. No. Ya. A los cachimbitos se les mata con una teoría de dos, tres horas. ¿Ya terminamos? ¿Esto puede ver? No. Esa arteria y la arteria está en la cara. Queda media hora, al menos para hacer uno o dos circuitos, dependiendo del tiempo.